Te fuiste y me dejaste Te nombro hoy porque mis ojos se han secado por tu ausencia Y aunque no quieras con mi llanto te condenas Y aunque no quieras mi dolor será tu pena Y aunque no quieras con mi llanto te condenas Y aunque no quieras mi dolor será tu pena Te fuiste y me dejaste Y si era huir de esta verdad que me demora Y porque es inútil recordar tanta amargura Yo ya no puedo así vivir con tu recuerdo Y quiero olvidarte y encontrar nueva ternura Quisiera huir de esta verdad que me demora Y porque es inútil recordar tanta amargura Yo ya no puedo así vivir con tu recuerdo Y quiero olvidarte y encontrar nueva ternura Y aunque no quieras con mi llanto te condenas Y aunque no quieras mi dolor será tu pena Y aunque no quieras con mi llanto te condenas Y aunque no quieras mi dolor será tu pena Y aunque no quieras con mi llanto te condenas Y aunque no quieras mi dolor será tu pena Y aunque no quieras con mi llanto te condenas Y aunque no quieras mi dolor será tu pena Tengo una lágrima en la voz porque te fuiste Tengo una lágrima porque te quiero Tengo una lágrima en la voz porque te fuiste Tengo una lágrima, no me quisiste